Nosotros vamos a intervenir ahora durante el año 2012, alrededor de 4.700 jóvenes entre los 10 y los 15 años ahora en las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle. Vamos a hacerles una evaluación con un pequeño cuestionario intentando identificar los estilos de vida de riesgo, el consumo de tabaco, la obesidad, la actividad sexual sin las conductas responsables, el uso del preservativo, en fin, todo lo que representa un riesgo a futuro próximo y lejano para nuestros niños.